Harry Sonenao, volante del 11K, las felicitaciones por la victoria tan importante ante Alianza Petrolera, un partido difícil, pero ustedes con buen fútbol, con entrega, consiguieron los tres puntos. Bueno, muchas gracias y pues contentos por lo que hasta ahora hemos logrado, sabiendo que queda mucho por trabajar y por mejorar, pero ahora contamos con la fortuna de estar en los primeros lugares y pues nos tiene que dar felicidad por eso. ¿Cómo mantenerse justamente en los primeros lugares del fútbol colombiano? No, seguir trabajando, no creer que hemos ganado todo, seguir con los pies en la tierra y ir trabajando cada partido para sacarlo el mejor resultado en cada cancha donde jugamos. ¿Están cerca del primer objetivo que es asegurar la clasificación a la siguiente ronda? Sí, ya faltan creo que 10 puntos, pero le estamos apuntando a sumar la mayor cantidad de puntos para sumar en la reclasificación, para poder aspirar a una Copa Internacional y pues yo creo que vamos por buen camino y pues estamos muy satisfechos por lo que hasta ahora hemos hecho. Harry, ¿cuáles son las claves de este buen desempeño que ha tenido el equipo, que consigue los puntos, que juega bien de local, de visitante y sobre todo que agrada mucho a los hinchas? Hay jugadores que quieren mostrar, que quieren gustar a la gente y pues que poco a poco el sentido de pertenencia por el equipo se ha ido incrementando porque los jugadores que hay ahora quieren que el equipo salga adelante, que las cosas mejoren y como te digo vamos por un muy buen camino, no podemos creer que somos los mejores pero a la hora que nos toque perder pues tampoco creer que somos los peores, siempre estar tranquilos y trabajando seriamente para conseguir los resultados. Mucho éxito y que vengan muchas cosas buenas para el equipo y para ustedes, para los hinchas. Bueno, muchas gracias y esperar de que la gente nos siga acompañando pues es muy importante para nosotros ver el estadio lleno y de parte de nosotros es el compromiso de trabajar diariamente para mejorar y que ellos salgan felices de Cajua.